Este corazón que aún te adora Ya está muriendo, tarde con tarde Cómo se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Al verme solo, como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra Llévame Cristo si no vuelves más Ya podrás tener El mundo entero Entre tus manos Toda la dicha Y otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Vuelve conmigo Alma de mi alma Vidita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra Llévame Cristo si no vuelves más Mátame cielo, trágame tierra Mátame cielo, trágame tierra